¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a 7 Days Today mod revirt día post horda, no sé qué carajo hago con este martillo encima, esto déjalo aquí, acá que tenía yo, que tenía aquí, no me acuerdo que tenía ahí, bueno, me voy a llevar uno de cinta para reparar, para reparar, esto se queda por aquí, el hacha, que por cierto, en la horda, en el loot, encontramos un hacha, ese hacha tenía espacio para un mod más, por lo tanto, ahora a este hachita le colocamos este mod, que lo tenía puesto aquí, en el machete, así que bueno, va a ser un poquito más de daño, se va a degradar más lentamente, y qué más, nada más, la hachita este de piedra, en verdad se lo estoy llevando muy al pedo, pero como pasa que es fácil de reparar, la palita esta, para allá que estoy, a ver, tengo alguna otra palita por aquí, no, la vendí, bueno, reparala, ya que estás, utilizamos la cinta, dame otro más, por si las dudas, a ver, algo más, útil por aquí, nada, vamos a hidratarnos, un poquito, comida, me estoy llevando esto, dinerito, no recuerdo qué carajo tenía aquí, bueno, ya me voy a acordar, bueno, mis niños, teníamos ya una misión, ah, por cierto, vamos a bajar el verillo, sí, 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 me acordé, ah, no, estaba sin, cuenta y uno, bueno, ahí, ahora, ahí está, eh, bueno, ya coloqué de vuelta a estos señoritos aquí, bueno, en fin, vamos, 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 vamos a ver, algún día me voy a acostumbrar a salir por aquí, algún día me voy a acostumbrar, la misión estaba allí, perfecto, esta ya la habíamos tomado antes de la borda de esta misión, estas, recuerden, ya son de tier 2, epa, nada, se tienen que venir a tocarme los hueviños, los hueviños, así que toca, no, se quedó ahí, menos mal, porque te siguen a muerte, epa, epa, esto me interesa, por cierto, los puedo romper fácil, no, tampoco, yo para no bajarme y de vuelta a lootearlo, me cago en la mierda que te da esto, me cago en las mierditas que te da, bueno, ya el rendimiento va, bastante deplorable, este de estas mierditas que ahora van a respawnear, ahí, este justamente no, ese justamente no, dame una receta, dame una receta, esto aquí no llevo, puedo pasar normalmente, sí, lo que hay que hacer aquí, despeja las zonas, ok, vamos a despejar, y después looteamos todo, ay, tu puta madre, qué susto, esa nena ya es, de las eléctricas, bueno, cierto que estos en teoría han evolucionado, según lo que deduzco yo, lo que pasa es que esta señorita, viene muy, muy loquita, mata nena, y podés venir recto, ay, sin resistencia, y ahora se enoja esta, no, bueno, gracias, vaya, suplo, comete los mocos, chacalito, comete los moquitos, bueno, la basurita, sí, ya no vengo por el resto, hay cajitas, esta mierda, seguramente, me va a llegar a, complicar, ay, qué susto, pero somos, competentes, con las hachas, somos competentes, claro, cuidado del techo, siempre están escondidos ahí, toma pa' ti, toma pa' ti, pa' ti, después voy a lootear todo, 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 esta mierda es acá, no quiero chocarme nada al salino, vamos a, eso, estoy encerrando, estoy encerrando, estoy encerrando, para loco, ¡Para! Recula papi, recupera esta mina. Poder tu recalulcada, madre. ¡Qué buen sopapo me dio! Vamos a dejar mierdas aquí. Déjame todo esto. Good. Bien, bien, bien. Chofate una bendita. Cerrarme un toque ahí. Madre, qué surto. Listo, dámelo, que después no me lo voy a llevar. A ver qué es lo que sale de aquí. No sé si no hay pichicho, ¿eh? Está cargado. Esto está cargado. La señorita ahí. La señorita ahí. Esto aquí no me gusta. Esto aquí no me gusta, pero nada, ¿eh? Bueno, las malas, recular. Malas, malas, recular. A ver. Ah, y esto sigue hacia arriba. Buenísimo. Buenísimo. Hay uno. Hay uno. Algo hay ahí. Un crawler. ¿Estás buggeado, cabrón? Parece. Perfecto. Dame el papelito, gracias. Pelito. Estos. Estaban aquí dentro. Ah, ah, ah. No estabas adentro. Pelito. Pelito 14. Toma, nena. Toma, nena. No, ¿qué dice? No, la pala no. Esto, hijo. Ahí. Pichitas. Lo que pasa es que si hay cajas fuertes o no. Estas alturas, me da igual. Esto sí. Esto sí. Bueno, ya somos nivel 14. Podríamos en el próximo empezar con las otras misiones. Para tener las otras mesitas de trabajo. Eso va a ser fundamental. Si queremos empezar a craftear algo, por lo menos. A ver. Madre mía, lo que tardamos en desmontar una cama. Una cama. Dios. Aquí. Así que salir. Para hacer algo. Un poquito de comida. Ah, y aquí entrábamos. Rain. ¿Qué es esto? Rain. Ah, bien. Como que está regado esto. Bien, perfecto. Entendí. Como que está regado eso. Good. Aquí. Otro baño. ¿Cuánto baño tiene esto? Arriba vamos. Ah, arriba vas a ir. Sí. Para que cae un tonto. Que viene a visitarnos. Gracias por caerte. Y gracias por morir. No tendremos forma de subir por aquí, ¿no? Creo que sí. Creo que esto me está invitando a venir por aquí. Sin resistencia de nuevo, hermano. Guarda con los buitres. Guarda con los buitres. ¿Huebitos? Sí, señor. También, bueno, me han dejado en los comentarios que utilicen más el rifle. Trataré de si hay alguno durmiendo. A ver si se las toca el huevo. Si se las toca huevo, buitre. Pero esto me sigue diciendo... Dejar zonas. Pero aquí estamos... Ah, esta zona es nueva. Esta zona es nueva. Voy a romper algo. Pero no, a ver, no me voy a tirar. Prefiero romper el... El techo. El techo, la parte de la escalera. Así. Las cositas sorpresas así. Ah, también las puertas me dijeron que me lleve. A ver si me da latón esto. Sí. Bueno, eso me lo voy a hacer después. Me dijeron que me lleve todo el latón porque voy a empezar mucha munición. Ay, no te puedo creer. Lo que pasa es que tirarme... Tirarme por el techo no me gusta nada. Tirarme por el techo no me gusta absolutamente nada. Me refiero a perder un poquito más de tiempo aquí. Ah, sí. Rompelo y todo. Qué lástima que esto... No se puede... A ver si pongo... Bloquecito acá. ¿Viste? Yo te dije. ¿Viste? Yo te... Mira, mira, mira lo que es esto arriba. Mira lo que es esto arriba. A ver, chiquitín. No se enoje, señor. Me interesa que esté pegado fuerte. Al suelo. Bicicleta. Corre, 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 corre. Has sufrido una abrasión. No me digas. No me di cuenta. El militar sigue imputecido, eh. No saltes ahora, cabrón. Te voy a sacar a pasear, ¿no? Para que se te vaya la locura. Papá querido. Yo no tenía vendaje de los buenos. Me parece que eso es lo que tenía ahí yo. A ver si me lo puedo cargar a este. ¿O no? Dos. No me pegués de vuelta. No me pegués de vuelta. No me pegués de vuelta. Te dije, hijo de puta. Está recagando a palos, eh. Ay, 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 chacalin. Está complicado, papi. Este boludín. A ver si me lo puedo ir cargando de a poco. Joder, coja puta, si te morís de una puta vez. Ay, si no tenés resistencia, mucho no se va a morir, eh. Vamos a alimentarnos, a ver si esto me cura un poquito. Es que a este le agarra el ataque. Pará, hermano. Pará, hermano. Ay, ¿con qué me trabé? Pasa que esto les agarra la locura. Ay, no tenemos, la puta madre. Este militar no se mueve más, eh. Por fin. Qué paliza. Qué paliza. A ver, dame. Ocho cartuchitos. Qué paliza me están dando. A ver, me voy a dar la vuelta. Vamos a dejar. Nuevamente esto, aquí adelante. Ahí. A ver, uno. Dos. Tres vendajes. Pasa que estos, enseguida. Ya, estos cabrones, al estar un poquito más evolucionados. No, no, no usemos el rifle aquí. A ver, tirate, payaso. Se enojan rápido. Se enojan rápido. Esto. Bueno, entonces con más razón después me voy a llevar todo. Ya con lo que están costando las prefabestas. Desmontaré todo lo que pueda. Ya, no sé, comenzaré a acelerarles el asunto. ¿Vieron algo aquí para que pueda salir más fácil? Ahí. Llévate todo por las dudas, Chakarín. Está quedando un zombi por aquí. El loot. ¿Dónde está este tontín? ¿No me spawné en toda la cara? Fijazonas. ¿Hola? Ay, ¿por qué no looteaste, boludo? ¿Y dónde carajo está el zombi que falta? No, me jodas que te vas a buggear. Misión de mierda. Vamos a aprovechar el lootear. 7 bugs today. Fabuloso. 7 bugs today. Bueno, mod para el pico. Nos va a venir bien. Atención. Algo de comida. Se murió solo el zombi. Se ve que era ese que estaba ahí abajo. Se lo marcaba aquí, pero estaba abajo. Se murió solo. Gracias. 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 Así que bueno, gente. Les acelero un poquito esto. Voy a lootear todo. Si empiezan a venir enemigos o lo que sea, volveremos a la velocidad normal. Pero bueno, el looteo lo haremos así para que se haga un poquito más llevadero. ¡Gracias! 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 Bueno, gente, creo, creo que me he llevado todo. Creo. O casi todo. Bueno. Después de tanto sufrimiento. Vamos a entregar la misión y ya lo vamos a dejar por aquí. No sé si vamos a llegar a la media horita del capítulo, pero bueno, vamos a tratar de que sean por ahí. El capítulo que lo merezca o que lo amerite lo haremos mucho más largo. Pero bueno, fíjense, ya son la una. Si no, para el próximo capítulo nos va a quedar demasiado corto. Esperemos que tengamos alguna otra misión por aquí cerca. ¿Qué es esto? No me jodas. Ahí, papi. La nena, recto. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, otro hechita. A ver, hermoso tirón. Mazo robótico, botiquín, cortamaderas para cartuchitos de escopeta. Dale, botiquín, con lo que me están pegando. Sí. Ah, para limpiar. Ah, la granja, que ya hemos estado la granjita de aquí al lado. Bien, 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 bien. O sea, habíamos estado, pero no hicimos misión. Bueno, mis niños. Lo dicho, me voy a ir a acomodar todas estas mierditas. Voy a hacer vendajes. Y ya en el próximo nos encontraremos aquí, aquí al lado. Ya más o menos conocemos de qué va esa misión. Que, por cierto, a ver. Ah, sí, nos podemos llevar todos. Igual no voy a poder ni caminar con esto. ¿Sí? No sé si por el envión o qué. Que no tengo sobrecarga. No tengo sobrecarga. No tengo sobrecarga. Bueno. ¿Por qué será? No lo sé. Así que, bueno, mis niños, voy a ordenar todo. Es más, no sé, me parece que voy a dejar todo en alguna de estas cajas. No, pero igual vendajes me tengo que hacer. Vamos a tomarlo bien el tiempo. Nos vemos en el próximo capítulo, mis niños. Espero que se hayan divertido. Nueva misión. Ya somos competente con las hachas. Y bueno, de a poco vamos avanzando nosotros. Los zombies, obviamente, mucho más rápido van avanzando. Así que a tener mucho cuidado y tener siempre una vía de escape a la vista y cerca, ¿no? Obviamente. Nos vemos. Cuídense. Y pásenla bien.